Ante la adversidad económica y de salud que enfrenta el mundo por el COVID-19, es momento que micro, pequeñas y las grandes empresas expandan sus productos y servicios a través del uso de aplicaciones digitales. Especialistas aseguran que si no se reinventan, no van a evolucionar y en consecuencia tendrán que cerrar. Subirse ahora las empresas como idea, como innovación a la web, a estar en la sociedad de la información, que le llamamos tradicionalmente, pues es una de las alternativas que tenemos. Es decir, los alcances son inmensos una vez que se tiene un contenido en la red, combinado con redes sociales, combinado con comunicación. El uso de estas plataformas empieza a ser atractivo, pues ya causaron que las ventas con reparto a domicilio se hayan disparado de 30 a 40 por ciento. Ya existen esas herramientas en México desde hace algunos meses y creo que, aunque no podemos decir un número, vamos a tener una necesidad de que la gran mayoría de las personas exploren estas opciones. Actualmente, este tipo de herramientas, que en la mayoría de los casos son gratuitas, facilitan las estrategias de mercadotecnia. Incluso se pueden hacer pequeñas inversiones para tener un mayor alcance. Y con esto quiero decir que tiene que haber una buena sinergia y aprovechar las grandes cadenas. Especialistas recomiendan que es tiempo de quitarse el miedo y de reinventarse comercialmente hablando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!